Que es uno de tantos, uno de miles, yo te puedo poner más historias, ahora mismo hay una señora, una hermana de un chico que está, tiene 14 años y que está en condiciones infrahumanas, que están pidiendo, suplicando una visa humanitaria, que un muchacho de 14 años tiene una escara que le cabe un puño entero, con una enfermedad que dentro de Cuba no tienen opción para solucionarlo, porque no tienen opción para nada, no hay opción en la potencia médica, no hay opción para salvar vidas, no hay opción para salvarle la vida a nueve niños que murieron en hija de Galicia, no hay opción para salvarle la vida a una persona con apendicitis, no hay sonda, no hay guante, no hay instrumental, no hay nada. Ustedes son un estado fallido, fallido, corrupto y violento. Y el precio, lo que están cosechando, el fruto de 64 años de una dictadura, bajo el poderío absoluto del Partido Comunista Terrorista, el fruto que se cosecha hoy en las oficinas de pasaporte es esta. Cientos de miles de cubanos buscando escapar. Ya los que escaparon por los volcanes fueron 300 mil, ahora los que quedan están así tirados en las colas esperando que le den el pasaporte para conseguir un patrocinador. Qué gran proceso revolucionario, qué sistema justo del pueblo y para el pueblo, cuando el pueblo lo único que piensa es en salir echando. Esto tiene que darles vergüenza. Este es el resultado de 64 años de revolución. Aquí lo tienen. El pueblo orgulloso de la revolución prefiere escapar. Ustedes están acabados. La revolución cubana está acabada. La credibilidad del pueblo cubano en ustedes ha terminado. Y lo que queda para que el pueblo toque a las puertas de sus mansiones para reclamar lo que le han robado no es nada. O usted cree que la gente va a seguir aguantando el que no consiga patrocinio, el que no consiga el pasaporte. Ayer lo dije antes de terminar el programa. 800 pesos cubanos está costando un sello para hacer el pasaporte. Y si lo consigues. En el correo tú vas y no lo consigues. No hay. Pero en la calle lo consigues en 800. Si es que lo hay. A lo mejor no han podido robárselo. O están esperando que lleguen los sellos al correo. Para la gente del correo que también tiene hambre. Que también tiene necesidad y que también se quiere ir. Necesita reunir el dinero. Y se roba los sellos. Y se lo vende a la gente en la calle. Esa es la realidad. Una realidad miserable. Lo único que ustedes han sido capaces de crear en 64 años. Y así quedará en la historia el proceso oscuro comunista asesino que ha vivido el pueblo cubano todos estos años. Lo único que ha creado es trauma, crímenes, consignas mierderas y mucha hambre, mucha miseria. Así pasarán a la historia. Así serán recordados como la peor etapa del pueblo cubano. Ustedes han tenido que reconocer el desarraigo. Ustedes han tenido que reconocer la apatía de los cubanos. Esos mismos que ustedes tratan de utilizar como los que lo siguen, los que lo quieren y los que los defienden. Nadie defiende la revolución cubana, señores. La gente lo único que quiere es irse. La gente lo único que quiere es escapar. Y no todos podrán hacerlo. Por eso me siento profundamente feliz que los cubanos en Europa, que los cubanos alrededor del mundo, todos están movilizados y en función de las manifestaciones el martes frente a las cortes inglesas, donde vamos a ir a apoyar que se condene a una dictadura que tiene condenado en 64 años a un pueblo. Vamos a condenar a los que han condenado al pueblo cubano. Son muchos los mensajes que nos llegan y son muchos los que afirman van a estar en Londres. Mire aquí. Hola familia. Soy Iskra. Y desde los Estados Unidos les recuerdo que este 24 de enero se celebra un juicio en Londres en contra de la dictadura cubana. Es por eso que les pido a todos los cubanos, donde quiera que se encuentren, que nos apoyen a visualizar este importante acontecimiento. Durante décadas, la dictadura ha utilizado ese dinero para oprimir a nuestro pueblo. Es hora que el pueblo se una en contra de esos asesinos en una sola voz. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Pedro Guerra. Estoy hablando desde Charlo, Carolina del Norte, exhortando a todos los cubanos que puedan ir a Londres el día 24, donde la dictadura comunista va a ser juzgada por no pagar el dinero que ellos se han robado. No es el pueblo de Cuba. Es la dictadura comunista que se ha robado ese dinero. Los exhorto a todos y decimos patria y vida. Hola, mi nombre es Lianet y soy una cubana libre que vive en el Reino Unido. Los estoy invitando para que se nos unan este 24 a protestar en contra de la dictadura Castro comunista, que por 60 años ha explotado a nuestro pueblo. Esta deuda no es nuestra. Esta deuda es de los mafiosos que dirigen nuestro país. Por favor, únetenos para que nuestra voz llegue más alto. Patria y vida. Hola, hermanos cubanos. El 24 vamos a la protesta en Londres. Vamos a decir freedom for Cuba, libertad para Cuba y vamos todos juntos. Necesitamos muchos. Con todos ustedes necesitamos a toda Cuba para la protesta. Nos vemos en Londres el martes 24. El viernes a las 10 de la mañana ya está público en las páginas de la corte inglesa que el lunes a las 10 de la mañana comienza el juicio. Lunes 23, 10 de la mañana comienza el juicio en contra de la dictadura cubana. El martes estaremos en las puertas de las cortes inglesas para gritar todos juntos que los condenen. Para gritar todos juntos que el pueblo cubano ha sido estafado. Para gritar todos juntos que esa deuda que tendremos que pagar como pueblo es una deuda y es un robo que solamente ha beneficiado al Partido Comunista. Para denunciar toda la corrupción y toda la miseria a la que obligan a vivir al pueblo cubano. Para eso vamos a estar en Londres. Gracias. Gracias.